Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal Eh... ¿Están haciendo invade estos señores? No sé qué pillarme Eh... G, ¿les sabes en vuestro invade? Eh... Yo no sigo Contra Pantheon... No sé, es que... Mira, voy a apostar por esto, ¿vale? Porque tengo muchas potis Si no me pillaría el escudo de Doran Y la poti, pero es que una sola poti yo creo que... Va a ser demasiado poco A ver, voy a mirar... Vale, sí, estoy hablando con ustedes De acuerdo Vale, pues... Eh... Cuando queráis, amigos míos ¿No? ¿Ya qué? ¿O qué? ¿O me voy alto? No sé No sé ¿Qué hace este señor? Les den Me pira Let's go A ver qué tal me sale esta partidita Es que contra un Pantheon No lo veo yo muy, muy, muy... Ah, por cierto, coño Lo más evidente de todo Que tengo skin Me lo ha regalado un suscriptor Desde aquí le mando un saludo Se llama Marcos Muy majo el chaval De repente me empezó a decir Que mirase la bandeja entrada y tal del LOL Y... Y aquí estamos Con Riven Conejito de batalla Que es playboy de toda la vida, ¿vale? Pero conejito de batalla, chaval Así que vamos Vamos a sacarnos una muy buena partida Y a darle... A darle en la cabeza A este señor Con la barra de pan Eso sí Voy a dejar que me puse, ¿vale? A jugar bajo torre Porque aquí No tiene sentido que yo busque pelea Tiene su pasiva Tiene... Es un asco campeón Y así todo el rato Venga Puseame chulo Jojo Venga Ya tengo mitad de vida Ok Ese minion lo pierdo Ese ya no Ese no, ese no, ese no Vale Tengo que estar focus Porque este señor Me puede... Me puede joder vivo Yo creo que de segundas Me voy a maxear la E Tal vez Eso no estoy... No estoy seguro Al cien por cien Ah, esa la pierdo, tío Un poquito Ahí, muy bien Venga Vale, al menos aguantamos Estamos aguantando un poquito No vamos tampoco Muy, muy mal de farm Ah, ese me lo... Ese lo pierdo Vale, muy bien Venga, vamos a usar una poti Y voy a necesitar aquí Un gankeo de... Nuestro amigo El bicho Vale Ok, ok Así Vale, muy bien Muy bien, muy bien Sin perder tampoco mucha vida Ahí Vale Si me voy acercando cuando tengo el escudo A ver No puedo hacer eso porque voy a perder mucho farm Y... Y tal Pero bueno, así mitigaremos bastante daño Uh, no me lo ha tirado bien Pierdo ese minion Venga, sí Pégame Oh ¿Por qué se me ha ido el campeón para allá? Si tenía la cua aquí, tío Joder, macho Qué bien Pues va... Pues va bien La partida No sé si cuchilla negra de primera Debería Debería O sea, porque me va a hacer daño al principio Pero luego... Luego no me va a hacer tanto daño No me lo llevo, tío ¿Really? Disculpad, ¿vale? Sigo... Sigo resfriado Es más... Más las flemas y... Es lo que más por culo da Más que otra cosa Joder Y lo pierdo, tío Necesito help Aquí, amigo mío Amiguito Jugar contra Pantheon es un putosida Es que encima eso, tío Encima tanquea torres Es que vaya tela Necesito help Y como no venga pronto Jodido lo voy a tener Es que qué asco de personaje, tío Qué asco de personaje De verdad Pues nada Tenemos que intentar farmear Lo máximo posible Y ya está A lo único que... Que nos podemos... Esperar Eso y algún gankeo Por parte del iluminado este Vale Nada, visto lo visto Va... Prefiere gankear Bot, Medi y tal Que gankearme a mí Ay, Dios Dios mío Dios mío Aunque luego no sé Si le puedo hacer frente La verdad No, no me gustaría Perder el gordito ¿Puedes matar a ese? ¿Sí? Vale, vale Yo me voy, yo me voy Si tú dices que me vaya Yo me voy El cooldown, tío A ver si viene, tronco No sé a qué esperamos A que me muera Venga, vámonos a base Aquí no podemos seguir Dejo ahí la línea Que está guay Y fuera Seguramente este sea pre-made Con el medio Pero bueno Mientras no muera más Las cosas van bien Let's go Tengo la duda, eh No sé O sea, porque este A poquí y tal Me puede ganar Pero en un combate alargado ¿Me gana? Eso es lo que no sé Veremos, a ver Qué rabia, tío O sea, porque se me había ido Riven para acá Y yo quería irme para atrás, tío Por eso me he muerto Llego Pero ¿Ves? Tengo No entiendo nada, tío Vaya tela, chaval Se me va el campeón A la mierda Muchas veces El bodyblock De los minions Joder Voy a perder ¿Voy a perder todos los minions, tío? ¿Really? SS, ¿dónde está la pantheon? Vale, mírale Hablando del rey de Roma No, 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 no Se me flashea Estoy en la mierda No, no No podemos No podemos No podemos No podemos No podemos No, 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 no Lo he intentado ahí Pero Pero qué va Ay, Dios Y este le está campeando El leasing Pues Pues vaya tela Bueno Eso está bien Lo ha hecho bien ahí No podía venderle El leasing Se ha flasheado Bien Bien, bien, bien Vale SS Oh Really, tío Joder Tío Qué coraje, macho Qué coraje O sea, más Cuidado Es el coraje más De De sentirme inútil, tío Que no se llevará al campeón Más que otra cosa Dime que no, tío O sea, lo han Lo han visto, eh De sobra Lo han visto de sobra Y se han muerto por Por querer quedarse Más que otra cosa Cojonudo Joder Qué bien Voy a tener la línea Maravillosa Venga, claro Aquí De fiesta Con los boys Venga, tío Ay, Dios Ay, ahora se pira el pavo Aquí está Bien Bien, 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 bien Esto está Cojonudo Vale O sea, que Riven va A donde mire El personaje Vale Dice Pantheon es Es inútil Cuando Pasa Tanto tiempo Pero Pero vamos Pantheon Si se fedea en el early GL ¿Sabes? O sea, te va a meter un ascus Que lo vas a flipar En el culo Me voy a quedar para farmearme La siguiente wave Que así ya tengo la black cleaver Y con eso voy a poder Limpiar bastante bien Voy a tener vida Vale Let's go Me hago esto Y No, piramos Muy bien Muy bien, muy bien Una doble Perfecto Espero que no venga aquí a joderme ¿Verdad? Vale, bien No me ha visto Maravichacho Ok Ok No voy a gastar el TP Vale Porque Para que Así puedo ir a A otras líneas A ayudar Y estará Estará bastante a guard Venga Tenemos un 30% En cuanto me acabe La black cleaver Debería de tener el 40% En teoría Creo ¿No? Madre de Dios Pero si ya la tengo hecha Madre mía Tú El retraso Vale Ok Entiendo 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 tu postura Entiendo Entiendo No podemos No podemos Cuando no se puede No se puede ¿Verdad? 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 Coño Coño Que mal Vale Vuelvo con el TP Que esto si que me hará En vez de las botas Yo creo que me voy a hacer La armadura de tela Para las botas Sí Sí Me voy a hacer esto No viene Muy bien Muy bien Muy bien Compañero Al menos Con esto Es normal Vale El TP Ok Tengo más vida Que ese señor Así que yo creo que Un combate Así que dure Le gano Hasta luego Hasta luego Compañero No, no El flash No me lo petas Está tilted La Oriana Y eso que la La ha campeado El jungla Así que GL Que mal No me voy a meter aquí A peleas ¿Sabes? Porque Porque no No llegas No llegas Ten cuidado Que un lucky Lo malo de maxearme La La E Es que no voy a tener Tanta Tanto daño Pero bueno Voy a intentar Ir Hacer roaming Vale Esta es morda Esta es morda En la opción Vale Ya aquí No me necesitan Voy a ver si puedo tirar el top ¿Qué ha ido? ¿Con la ulti? ¿O con qué? Oh, qué buena 3 Vale O sea En situaciones así Que veáis que vuestro equipo Se está pegando Y tal Es bueno Acudir a Ayudar ¿Vale? O sea Me refiero por aquí Tal vez hacer algún que otro roaming Al Al medio ¿Vale? O sea Yo no lo hago Porque no controlo Riven Pero Si controlase bien Riven Si que Si que haría esas cosas Vale El top debería de estar De estar Donete Ya que no tienen TP Ok Aunque no sé si le dará tiempo A A venir Me gustaría que todo esto Se lo llevase la torre Voy a dejarlo aquí Tocada Vale Y me queda aquí Vamos a estar pendientes Del panteón ese Y damos el last hit Vale XD ¿No? Oli Nada Aquí de guambos No te creo No, no, no No, no Va Viene el medio también Que mal Que mal Que mal Eso no es bien No es bien No es bien No Me voy a hacer esto primero Y luego el robo de vida Vale El top Lo hemos ganado Tenemos TP en 40 segundos Nos estamos llevando Los objetivos Vamos ganando En kills En farm Vamos bastante igualaditos Uff Te has quedado En el chasis amigo Este Kha'Zix Tal y como va Es muy útil Aunque se ha puesto La Se ha mejorado la ulti De primeras O no Ese Esa es la mejor idea De la ulti Ese Ese Por cierto Amigo Eso no sé Que No sé Que es La verdad Pero bueno Está tilted Eso Eso ya se sabía Amigo mío Venga Let's go Oh 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 Vale Muy bien Ok 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 Vale 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 Lo que es la partida en sí Va genial Va muy muy bien Ese tío tiene el Yomu ya Tengo miedo más por el Lee Sin Que por otra cosa Le está pegando mucho Minion ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿Qué? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hay que esquivar la Q Vale Nos vamos O sea Si no esquivaba la Q Me iba a ralentizar y tal E iba a estar jodido Jodido Eso sí Lo que no he entendido Es como no lo he matado O sea Porque debería de estar muerto Ese señor Ahora mismo De verdad te lo digo No sé cómo ¿He fallado la ulti? ¿Ha sido la Q? La verdad es que También si hubiera metido la E Para adelante La habría matado Pero Pero no he estado No he estado muy avispado O sea Cuando me he ido para atrás Ya lo he visto He dicho Ah Mierda Pero Pero bueno Es lo que pasa al masterizar Que juegas como el ano Hasta que pillas rodaje con el champ Que coraje No me ha dejado farmear Todo lo que me habría gustado Vale Y el leasing Ha cogido especial gusto Por venir al top Y me ha venido bastante bien Subirme la E La verdad Me ha venido bastante bien Un cooldown bastante bajo Con lo cual puedo aguantar Y moverme Bastante rápido Si no No habría huido de aquí Yo creo Ok Tengo miedo de ese arbusto Del arbusto de aquí Y de esto en general Más que nada por el leasing Y que el panteón Vale El panteón está ahí Voy a aprovechar a pusear Y Vale Nos damos el último puntito A la E Vale Y listo Vale muy bien Le he robado toda la jungla del top Que se está maxeando Ahora la Q Se está haciéndola así Debería haberse puesto Primero la Q Pero aún Hay que estar atentos Aquí se puede liar una Que agüita Que agüita Tío Quiero darle demasiado rápido El ataque básico Y la habilidad Y muchas veces tiro la habilidad Sin dar el ataque básico Por querer hacerlo todo Coño Demasiado rápido Ya está señor Con un poquito más Le mato De sobra O sea Tengo un escudo De la hostia De grande Le mato Mira ves O sea Que tengo que estar Clicando todo el rato A donde quiero ir Con Riven Si no Para que esté mirando Todo el rato E ir con la Q Joder que incómodo Es hacer eso Mira ves Ahí Me acaba de pasar Es de esa De que quiero dar El ataque básico Súper rápido Pero me adelanto A las posibilidades Bueno A la animación Mejor dicho Vale vale Que vienen No es worth Si vienen A lo mejor Pude intentar Venga Que coño Venga vámonos Que no Tenía eso Guardé del pavo Tío O sea Eso se acaba de caer Ahora O ha sido de antes Tío Porque Oh Tío Me siento como un mono Ahora mismo Estoy haciendo el tonto Vale Estoy pendiente del TP Que me pueden necesitar Están bastante seguros Tú dirás Es un super cojmao XD SS Es un dragón de fuego Deberían de ruseárselo Deberían de Darle chicha Joder que mal O sea Si se hubiera quedado el pavo ahí Le habría matado O eso O eso creo Mío Vale bien Ok Con esto ya tenemos bastante daño O deberíamos Ay Dios Que mono que soy De verdad Venga GL ¿Really? En verdad No debería de haber De haber gastado Ese TP Tío O sea ¿Por qué he hecho eso? En esta partida Vamos a aprender A las cosas Que no hay que hacer ¿Vale? O sea Yo no sé jugar con Riven Pero sé lo que no hay que hacer ¿Vale? Porque vaya tela Tío O sea ¿Qué TP de mierda Ha sido ese? Le habría matado La Oriana Perfectamente Aquí hay mucha gente Tío Deberíamos ir al medio Vamos 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 No Ahí hay que tener cuidado Que nos meten un stun Y nos pokean mucho Vaya Ay Dios mío Amiga Has cortado el césped Dios mío Sí, sí Deberíamos de hacer el Nashor Yo también lo estaba pensando Ok Let's go Vamos Tres Amigo Compañero Vale Vale, esto es nuestro Y ahí el Thresh debería de haberse girado Para Para hacer Engage De hecho yo voy a ir No les voy a Joder Digo, no les voy a vender por Madre mía Pero Qué vender XD XD Madre mía ¿Really? ¿Really, tío? ¿Pero cuánto coño dura la puta mierda esta? O sea, cuánto dura la puta La polimorfia esa, tronco Tú, Oriana ¿Puedes matarla? ¿What? Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te creo, tío No te creo No te creo, tío ¿Qué dices? No puede ser O sea Me ha Literalmente O sea Es que Me ha cortado toda la ulti Literal No podía hacer nada Esta mierda Me quita Me quita la polimorfia Vamos, yo creo que sí Que debería de quitarme la polimorfia Pero vamos Que tela, ¿no, Lulu? Joder, amiga Joder, qué OP que está El tronco Qué asco Ah, qué coraje, tío Es que lo tenía Y súper bien hecho Digo, va Ya está Es mi momento Vodafone, ¿sabes? Pero me comí un pene Enorme Enorme, enorme Enorbibus Me comí el pene XD Si alguien Minea Lulu Lo entiende Vaya tela, tú Vaya cipote moreno Qué mal Vale, o sea Que tengo que esperar Más o menos En torno a Medio segundo Casi Un poquito menos De medio segundo Para tirar la La ulti Pero vamos En cuanto a esto Ahí que vamos Venga, coño A tu puta casa Coño Oh, qué gusto, tío Qué gusto Poder matarle Qué asco, tío Es que además Se tira el Joumu Y ala A volar Qué asco, tío Ya merecías morir Merecía morir Ese señor Vale, bien Ya me sale bien El combo de Iba a decir Oriana ¿Sabes? Vale, muy bien Muy bien, muy bien El top está fuera Blast, blast Blast, blast Venga Está tilteadísimo Nuestro medio, tío No puedes jugar así De tilte Ay, Dios mío No te creo No te creo, tío No te creo No te creo Y me mete el stun No te creo, tío No te creo, tío ¿Qué me dices, tío? Estaba ahí la play Digo Vaya, hasta le mato Esto es una mierda, tío Qué coraje, macho Qué coraje Ya sea por stuns Polimorfia Pollas en Vinegar Tío, que no sale Es la play Es la play Va a salir Va a salir la play, tío Va a salir la puta play Joder, macho Qué asco Qué asco, tío Venga, focus in the game Por cierto Kogmau Sumado Madre de Dios Pero qué daño Más asqueroso, tío Kogmau sumado A A supports Como Lulu Bueno Con Lulu Lo dejamos ahí Está Súper, súper bien Voy a flanquear Eh, eh, eh El muñón Voy a flanquear por aquí Tal vez Un poco lejos Pero no No va a estar mal Madre mía, tío Me está dando un coraje Esta partida, tío Que vaya tela De verdad Voy a ir Voy a ir al bota A pusear Que está ahí Lo tenemos Es una torre de free Pero qué coraje, tío O sea Con los kicks de mierda Del leasing El Pantheon Tirando Lancitas Polimorfias Stunts Macho Qué asco, tío Aparte de que Pantheon Damazo de asco Por el mero hecho De que Es que Te corta autoataques Con su pasiva Te corta los autos Y este señor Ya tiene la ulti Le cojo la Q ¿Sabes? En plan de Tranquilo, tío No te preocupes No desperdicies Los cooldowns Para nada Venga La torre está fuera Ok A tope Tranquilo, Pantheon Chulo De hecho Tú, mira Estoy del amorfosios Hasta los huevos Madre mía, tío Menos mal que tengo La cimitarra Y me lo quito Y eso que he estado Lento de cojones En activar la cimitarra Pero tela Agüita de coco Tú, 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 tú Lo que mete ese señor Vale, muy bien Para atrás No, no El inhibidor es Es más worth Aquí el amigo Quiere la kill Pero Pero no Muy bien Y no vamos Es que eso no era worth Tío O sea Teníamos ahí también Esta pared La puedo No Teníamos también Esa torre, tío O sea Se ha muerto Porque ha querido La misfortune Pero bueno Yo voy bien Cada partida Voy mejor Ahí Bien Y perdemos Es que encima ¿Cómo ha perdido Contra ese cheraz? Ups No, no, no Muy bien Ok Ok, ok Eh Es en asor Es en asor Ojito Ojito con él Ojito Bo A morir del asco Tú Tío Tío De verdad Ay Un poquito en esto Y sale polimorfia De verdad, tío Es que además Tenemos Un combo Que te cagas Tío O sea Orianna y yo Buah Esto es el throw De la vida Al menos hemos cortado eso Pero Bueno Tenemos a Miss Fortune Con la ulti De verdad, tío No te creo No te creo Vaya Vaya Hostias, ¿no, compañero? Joder Me voy a hacer Ya no sé qué coño Hacerme, la verdad O sea Es que esto Sobrepasaríamos El La reducción de enfriamiento Pero la velocidad Que nos da Está bastante guay Si no podemos Hacernos Un GA Sí Un GA Es una buena opción Porque he visto Lo he visto, tío Qué asco Ojalá me pudiera Wildear Sin cimitarras ¿Sabes? Porque tela Porque tela Chaval Qué asco, tío Es que si te tienes que quitar Que si El stun de Cherath El stun de Pantheon La polimorfia de Lulu Es que no puedes O sea Oh, qué asco, tío Al menos Lo único worth Ha sido que lo hemos parado O sea Hemos dado Muchas kills Pero lo hemos parado Cosa que está muy bien Eh Yo Mi nivel Bueno Nuestros niveles Están bastante bien Están correctos Voy a pusear esto Porque si no Se nos va a pusear En contra Y lo vamos a tener Jodido Mira, ¿ves? O sea Es que además Yo clico O sea Clico para allá Y va para allá No, tío Por favor De verdad Claro que sí, tío Claro que sí Ole Ole tus huevos Ya está Había que Que juntar a todos Y ya está Yo estaba ahí, sí Tío Vamos para allá Loco Que no, que no Que tú has perdido ya Compañero No te rayes No te rayes CT Que esto es nuestro Hemos ganado, tío Qué bien Qué bien Nuestro carry se ha fedeado As fuck No he hecho el carro Vamos ahí Acabamos No he hecho el carro Pero he jugado bastante bien O sea Estoy orgulloso De como he jugado La verdad Podría Podría haber sido Mucho peor La verdad Me han outplayado Porque tenían CC a saco Y la cimitarra Solo puede quitar uno Pero por lo general Ha estado bastante bien Además Nos están tocando unos matchups Bastante jodidos, tío Es un puto asco Pero bueno Si os ha gustado Darle like Compartidlo Y suscribiros Adiós